El sol blanquea el mundo y se alegra, no está nublado el cielo y pájaros cantan. Hoy llueven los corazones, no lluvias de agua, sino de cantos y palabras, que lejos de las sombras, alegrías y cantos caen como gotas de rocío. El sol alumbra toda luz, los pueblos idénticos a las primaveras. Una tormenta se acerca, de arriba gotas invisibles caen, oscuro río caudaloso en tiempos de lluvia, destrozando y olvidando sueños y memorias. Las mismas sombras de ayer se imponen en el mundo, mas una pequeña luz nace con resistencia y rebeldía, aurora del amanecer, despertando un nuevo mundo. Gracias. 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 Gracias.